El pasado 25 de agosto, luego de una amplia reunión técnica municipal, el alcalde Ramiro Vallejos atendió positivamente las demandas de todo el Distrito 1, tanto San José de Positos como Barrio Nuevo. Sus dirigentes expresaron su satisfacción por los acuerdos alcanzados. El Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, mediante su alcalde Ramiro Vallejos, reiteró su compromiso de construir el hospital de segundo nivel, el mercado de Barrio Nuevo y la continuidad de importantes obras como el cuartel de estación policial integrada y la segunda fase de la unidad educativa Héroes del Chaco, cuya certificación presupuestaria está en proceso de consolidación. Efectivamente hemos llevado a cabo una reunión acá en despacho con todos los dirigentes de las OTB del Distrito 1 para poder informarles sobre lo que es la ejecución de los planes y proyectos que se tiene como Gobierno Municipal de la gestión 2015 y 2016 para todo el Distrito 1. Todos estos problemas que lo han planteado ellos hemos ido gradualmente respondiéndoles y a la vez hemos prometido de que la próxima semana vamos a poder ya informarles de manera documentada de todo lo que es el trabajo que viene cumpliendo el Gobierno Municipal y lo que va a cumplir el Gobierno Municipal en beneficio de toda la población del Distrito 1, para que ellos a su vez puedan informar a cada una de sus bases en sus distintos barrios en las reuniones que van a realizar en virtud al mandato que ellos han recibido de sus organizaciones territoriales. Nosotros estamos convencidos de que esta forma de diálogo, esta forma de entendimiento es la forma en la que se tiene que trabajar de acá en adelante con todos los barrios para que podamos entender de manera definitiva por los problemas que viene atravesando al Gobierno Municipal y las reales capacidades que tiene el mismo para poder atender a las necesidades de la población. Los dirigentes del Distrito 1 han expresado su satisfacción y plena conformidad con la voluntad y determinación positiva del alcalde, puesto que sus demandas serán tomadas en cuenta para la gestión 2016. Nosotros estamos para ayudar a la autoridad y la autoridad también para que nos ayude. Tenemos un centro de salud en Pocito, como en Barrio Nuevo, en el distrito, que hay alguna falencia, que bueno, ya está en su conocimiento el señor alcalde, estaba su representante de salud. Bueno, ojalá que lleguemos a llegar a satisfacer de parte de salud. Creo que si Dios y la Virgen quieren hasta la próxima semana ya tenemos un pediatra. Bueno, magnífico la verdad. Ahora lo único que esperamos lo más pronto posible es el sillón odontológico, porque realmente en nuestro valle estamos sumamente de emergencia necesitando ese sillón y ahora tenemos una respuesta positiva por parte de nuestro alcalde. Ustedes han podido observar, creo que ha sido una reunión muy buena, prostífera. Soy honesto y sincero, quiero decir, nos ha dado unas soluciones, pero ya, ya, concretas en el tema de salud, algunas cosas que veníamos perennando hace tiempo. Entonces creo que el alcalde tuvo la pre-voluntad de darnos solución y creo que intruyó al área correspondiente para que eso se vea ya y se dé una solución. Y que se ha quedado en que el día lunes el alcalde, un compromiso de él, nos va a enumerar todo lo que se va a poder hacer, pero siempre precautelando los recursos del municipio y el compromiso del alcalde de que lo va a hacer, va a hacer lo posible para atender al Distrito 1, porque ha habido un compromiso de que se va a gestionar inclusive con proyectos a nivel nacional e inclusive se va a buscar financiamiento internacional. Eso ha sido un compromiso y ojalá así sea.